En mi vida la música representa un norte Que no me falta nada Para mí cantar con Ricky Martin es algo mucho más grande que mi sueño más grande Ricky es un gran ser humano Y ojalá pueda seguir sus pasos a lo largo de mi carrera ¡Suscríbete al canal!